Hicimos historia, fue inolvidable, pero hay que seguir. Esto acaba de decir Messi en el campo de juego, cuando la Argentina acaba de ganarle a Australia en Beijing, en China, en el comienzo de la gira asiática, por supuesto, ya Messi no irá a Jakarta a jugar el lunes frente a Indonesia, se toma vacaciones, después el fútbol de la Major League Soccer, como todo el mundo sabe. Lo cierto es que la Argentina, con un gol de Messi a los 80 segundos, su gol más rápido en la historia de la selección, de los 103 goles que Messi hizo con la Celeste y Blanca, el gol más rápido había sido dos minutos y medio frente a Nigeria en el Mundial de Brasil 2014. Este de los 80 segundos, recibiendo en una presión alta de Enzo Fernández, recuperación rápida del jugador del Chelsea, cerca del área Messi la toma, ajusta su remate de uno de los goles más barcelonescos que le hayamos recordado a Messi, porque ha hecho muchos de ese modo, enganchando y buscando su perfil para rematar contra el palo ajustado. Messi después también tuvo gambetas en una jugada donde Julián Álvarez perdió un gol importante o una chance clara en el segundo tiempo cuando ingresó. Hubo cambios, por supuesto, y lo más importante también es que a los 28 de la segunda parte, reemplazando a Nico González, ingresó Alejandro Garnaccio. Garnaccio debuta oficialmente con la selección argentina. Ojalá que nos recordemos mucho de este partido porque marcará una historia fuerte con la selección argentina mayor. Garnaccio entró a jugar como lo hace en el Manchester United, de extremo izquierdo, rápido, encarador. Primero conectó con Messi, después Messi le da una pelota bárbara que él no pudo resolver. En algunas se apuró en rematar, pero entró bien, entró fresco, entró natural y sus compañeros lo han apoyado bastante en su debut con la selección argentina. Este chico cuya mamá es argentina, su papá es español, pero que decide jugar con nuestra camiseta. Más allá de, ya lo ha declarado, que queden un par de amistosos más para consolidar y ser blindado directamente. Ya Garnaccio eligió definitivamente jugar por la selección argentina. La selección argentina le ganó bien a Australia. Ha tenido momentos en el primer tiempo, sobre todo, donde perdió la iniciativa, donde perdió la pelota, donde tuvo Australia alguna chance, una pelota que tapa el dibu y que el paro lo ayuda a rescatarla. Fue la única chance seria y concreta de Australia. La Argentina ganaba por Messi, como les decía, desde los 80 segundos. Después llegó el gol de Pecera, de cabeza. Entró muy bien Germán Pecera en el segundo tiempo. Entró por Otamendi. Otamendi sufrió un golpe en la rodilla en la primera parte, en un choque, y lo reemplazó con Guentino. Scaloni será cuestión de no arriesgar. Scaloni respetó bastante la formación de la Copa del Mundo. Entró Nico González, por supuesto. Lautaro Martínez no está presente en esta gira, está de vacaciones y, mientras tanto, está en un proceso de recuperación de una lesión en el tobillo con la que pudo competir toda la temporada en el Inter, incluso llegando a la final de la Champions. Es tiempo para el descanso de Lautaro Martínez. Eso le permitió a Scaloni poner a Di María y a Nico González por afuera, alternando derecha-izquierda, porque los dos fueron enrocando en esa posición. A Messi como un falso 9, ahí en esa zona donde hace el gol, no dándole referencias a los centrales rivales. Después a McAllister más cerca del ataque y a Depol con Enzo Fernández más emparejados en una especie de doble 5. Después, en el segundo tiempo, ingresó Leandro Paredes y allí estarán las variantes de un equipo. También ingresó Lo Celso. El zurdo ingresó a jugar sobre la derecha, como un interior derecho en Lo Celso. Un jugador que tal vez pueda ganarse un lugar en una competencia muy finita. La de Enzo Fernández, la de McAllister, la de Lo Celso, la de Ezequiel Palacios, la del propio Paredes. Va a ser una competencia, ahí anda Perrone también, buscando su lugar, con más juventud. Va a ser una competencia muy fina en esa zona de la cancha. Lo cierto es que Nahuel Molina y Acuña fueron los laterales. Molina sufrió en el primer tiempo un poco. Pasando al ataque, mostró sus virtudes como siempre. Kuti Romero fue el primer central. Otamendi el segundo. Después, insisto, reemplazado por Pesela. El once está. El once está. Porque Julián llegó sobre la hora después de la final de Estambul. Y jugó el segundo tiempo. Y por eso jugó Messi con Nico González, que para mí es un jugador muy funcional, muy versátil, que se adapta a jugar en distintas posiciones. Y que es un futbolista muy rápido, muy filoso, siempre activo para lo que el equipo pretende. Después empezarán las variantes. Después buscaremos, seguramente el lunes habrá más cambios. E intentaremos ver qué respuesta tiene en la segunda línea Scaloni. Porque el equipo campeón del mundo, la base está muy consolidada, la consiguió durante el Mundial y la va a establecer de cara a las eliminatorias que van a arrancar en septiembre. La Argentina va a debutar en septiembre en la cancha de arriba frente a Ecuador y después irá de gira por el interior del país, porque me han dicho que frente a la Uruguay de Abielsa podríamos jugar en San Juan y el fútbol argentino a la selección ha decidido elegir sedes rotativas en la eliminatoria que viene. Pero de esta gira de Beijing vuelve a estar en superficie el tema de Messi y si llegará Leo al próximo Mundial. Bueno, siendo que no es contundente, parece bastante pesimista a él. Y yo creo que los tiempos de Messi o el conocimiento que Messi tiene de su cuerpo es de tanta sensibilidad, es tan especial, tiene tanta conexión consigo mismo que él mismo sabe y por eso tiene coherencia tal vez el lugar que elija para tener un tiempo sabático de su carrera. Los Estados Unidos veremos si es parcial porque en principio el contrato es por un año y después Messi entenderá si eso ha sido un espacio de descanso para emerger a la elite otra vez de Europa o será definitivamente el momento de declive de su carrera en un lugar un poco más relajado después de tanta exigencia constante durante tantos años. Y veremos cómo repercute eso en función, no de la Copa América, la Copa América está muy cerquita, la Copa América será el final de Di María con la selección. Esto sí, Fideo se ha encargado de anunciarlo más pronunciadamente. Obviamente que habrá Copa América para Messi en los Estados Unidos y después verá Messi en qué momento le dice adiós a la selección. El tema es el punto, en qué momento se quiebra, porque tres meses antes del Mundial del 2026 van a terminar las eliminatorias y si Messi arranca el proceso eliminatorio va a ser complicado que en el medio del río él desista de seguir jugando en la selección. Paso a paso, pensemos, pero Messi ya proyecta su 2026 y ve difícil que con 39 años pueda jugar un Mundial. ¿Por qué no podría jugar un Mundial con 39 años? Si es que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo en un rol más específico, no tan titular porque perdió el puesto con Ramos en Qatar, a los 39 años jugó su Mundial y otros tantos futbolistas han jugado a esa altura. Bueno, tal vez porque Messi no quiere dar ninguna ventaja y el reinado que ha conseguido en el fútbol se da desde la integridad total, sintiéndose a tope, sintiéndose en el máximo nivel, no dando ningún tipo de ventaja. Cuando Messi sienta que ya no los puede pasar por arriba a los rivales o no los puede gambetear como hizo hoy en el segundo tiempo, en la jugada previa que derivó en la chance de Julián Álvarez, ahí entenderá Messi mejor que nunca que su final para el Elite ha llegado. Y eso es lo que me parece Messi nos está diciendo, más allá de la resistencia que tenemos nosotros y del dejo de nostalgia que habrá cuando suceda eso. Porque ya vimos que hoy ha sido el mejor de la Argentina en un partido, por supuesto, a veces más relajado, a veces más intenso, donde escalón y audita y saben todos que no pueden dormirse, que tienen que disputar por un puesto porque la competencia es finita y porque aparece lo nuevo, así como hoy debutó Garnacho y ha hecho historia porque hará historia Garnacho en la selección, no tengo ninguna duda, todos los futbolistas que están en la selección, los campeones del mundo y los que no pudieron ir al Mundial y han formado parte de este ciclo y los que llegan para insertarse, saben, porque lo dijo el propio Messi en el campo de juego, que la historia es inolvidable e irrepetible, pero hay que seguir y la Argentina tiene mucho más para dar y para desarrollar y para seguir siendo potencia mundial, como lo ha mostrado en el último Mundial. El amor después del amor, habrá que volver a enamorarse y estamos todavía subidos en la ola mundialista, en la gira asiática con la selección argentina y con lo que acabamos de ver, con el triunfo 2 a 0 sobre Australia, con goles de Messi, el más rápido en su historia con la selección y de Germán Pesela de cabeza como aquellos goles que muy joven hacía en River, Pesela es un gran cabeceador sobre todo en la fase ofensiva y aprovechó un buen centro de De Paul en la salida de un córner donde Messi combinó con Rodrigo De Paul, centro de este cabezazo a colocar de Germán Pesela para el triunfo, 2 a 0 de la Argentina sobre Australia en Beijing, con la admiración de los chinos que no pueden creer esta locura de tenerlo a Messi allí en Beijing, todos con la camiseta argentina, todos en una multitud, hasta escalón y debió interrumpir un entrenamiento por la cantidad de chinos queriendo ver a la selección campeona del mundo en las puertas del hotel. Les mando un abrazo grande, la seguimos por supuesto en mi canal de YouTube, gracias por tanto me gusta, gracias por tanta complicidad gente.